Y de Paraguay para el mundo, inspiración va a llenar Y los cachorros de la línea 3 Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche brinque un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Sabes sinceramente que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me fallaste Y que nadie te amaba igual que yo Y yo estoy de razones pa' despreciarte Más sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de la pena que te pregunte que no te quise Dices Dices que te engañaba que fui loco Échame a mí la culpa de lo que pase Y cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que de tu memoria me borre a mí Y que esa nube de tu memoria me borre a mí Le echame a mí la culpa De lo que pase Gracias por ver el video